Nos encontramos con Guillermo García de Criogena Studio. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? Mira, esta idea surgió cuando estábamos estudiando animación, de hecho en Vancouver. Vimos la posibilidad de crear la animación y verla, cómo juntarla con lo que era la publicidad. Empezamos a trabajar con, empezamos a trabajar con varia gente que tenía las posibilidades de ayudarnos en el proyecto. Poco a poco se fueron saliendo porque no había capital. Nos quedamos precisamente en el proyecto Otra Persona y yo. Vimos el poderle ayudar a la gente, al talento que hay local, cómo traerlo y darle trabajo en sí. Y explotar esa creatividad. Y de ahí empezó a surgir poco a poco lo que anteriormente era de Yaboni Nation. Empezamos a trabajar, empezamos a entrar en la incubadora y vimos el cambio de nombre, que es lo que es ahorita Criogena Studio con la nueva imagen. El nuevo sitio. Y hoy estamos en una etapa donde de una propuesta de negocio salieron cinco propuestas más, que están por lanzarse, yo creo que en septiembre estamos por lanzarlas. y en sí buscamos, estamos buscando financiamiento para el proyecto porque queremos producir ya sea una serie de televisión o un programa para web. Pero la incubadora nos ayudó bastante a aclarar todas las ideas que teníamos, ya que teníamos, queríamos abarcar todo. Y aquí nos ayudaron a ir sectorizando a qué podíamos hacer sin desperdiciar todas las áreas que estábamos intentando abarcar. Y a lo largo de esos siete meses nos dimos a la tarea de trabajar con el nuevo plan de negocios, con la nueva página, con el lado financiero que era lo que nos afectaba bastante y la mercadotecnia. Y a partir de ahorita ya somos, ya se puede decir que somos una empresa consolidada. Y estamos ya por lanzarnos. ¿Qué piensas de la UR al que te esté apoyando, al que apoya a los alumnos y estudiantes a lanzar su empresa? Es bastante interesante porque les ayuda a entender cómo es trabajar en una empresa, cómo es tener una empresa. No es lo mismo decir, bueno, mañana voy a poner un negocio de tacos y empiezo el otro día y ya voy a estar ganando 50 mil pesos al día. Les enseña a aprender. Esta feria de proyectos que hubo, estuvieron bastante interesantes. Unos chavos que trabaja conmigo tuvo la oportunidad de ir. Y nos comentaba que traen cosas bastante innovadoras, bastante producción en cuanto a tecnología. Y yo creo que es muy bueno que tengan esos conocimientos para que a la hora que entren a una empresa o que creen su propia empresa o que entren a la incubadora, ya sepan qué es lo que van a hacer. ¿Algo más que desees agregar? Pues que le echen ganas y que si tienen alguna idea, no duelen venir aquí a la incubadora y que estamos en contacto. Nos pueden buscar ya sea en Facebook o en Twitter, es que Eugenia Estudio y estamos en contacto. ¿Cómo surge la idea de hacer este proyecto? Mira, somos exalumnas de la universidad. Nosotros desde que estábamos aquí, pues pensamos en una idea de este tipo, somos ingenieros químicos. Entonces, de ahí salió la oportunidad, nos enteramos de la incubadora. Ya habíamos andado incluso en otras incubadoras, puesto que no teníamos inversión. Y ya de ahí entramos a esta. Más que todo salió de la necesidad que vemos en nuestros propios trabajos, de las industrias que tienen mucha necesidad de complementar todo lo que es residuo líquido, residuo sólido, que ahorita es como hay mucha, todavía mucha ignorancia en nuestro país a raíz de eso. ¿Por qué se consolidaron dentro de la incubadora de la UR? Bueno, mira, como te digo, somos ingenieros químicos, pero nosotros no sabemos mucho de finanzas, de administración, de contabilidad, del plan fiscal, de esas cosas que son las pequeñas cosas que hacen crecer a la empresa. Por eso nos metimos, nos han ayudado mucho. Hemos aprendido cosas que no sabíamos al respecto. Y al mismo tiempo creo que hemos aportado a otros proyectos también que hay dentro de la incubadora. ¿Qué piensas del sostén que da la UR para las pequeñas empresas? Fíjate, nosotros habíamos estado en otras incubadoras, en una más, porque era gratis. Aquí, gracias a Dios, nos hicieron la convocatoria para un concurso. Entramos, ganamos el premio, que era media beca. Nosotros pagamos la otra media beca. Pero eso nos ayudó muchísimo, porque sin esto no hubiéramos podido realizar la incubación de la empresa. Y a lo mejor nos hubiéramos lanzado así, pero como dicen las estadísticas, hubiéramos quebrado muy rápido. ¿Algo más que deseas agregar? No, pues nada, que muchas gracias. Felicidades a los demás incubandos. Nos encontramos con Lizzie Martínez. ¿Qué piensa de esta cuarta generación? Bueno, estoy muy orgullosa de haber graduado esta cuarta generación. Son 11 empresas que se esforzaron mucho y a lo largo de este tiempo trabajaron muy duro para lograr sus objetivos. Y bueno, este es el resultado. ¿Alguna invitación para los interesados en unirse a la incubadora? Claro, la incubadora de Empresas UR está abierta a público en general. Las oficinas están en el quinto piso del edificio Rayón. La página es www.ineur.mx y el teléfono es 8220-4835. ¿Algunas palabras para los graduados? Muchas felicidades. Gracias. Gracias.